Yo no escogí nacer en Venezuela. Mi mamá tuvo relaciones y me parió. Eso fue un lío mío con mi papá. A los 6 o 7 años yo le decía eso. Tú estás obligado a mantenerme. Bueno, yo he explorado miles de cosas. Yo he intentado, desde ese jockey, boxeador, de todo he intentado. Pero yo tengo la suerte que yo descubrí la pintura a los 4 años. Es decir, la primera vez que vi el color, que se lo vi a un niño, de ese momento yo fui pintor. Yo siempre he tenido una preocupación por el tiempo. Nunca quiero responderla o hacerla de una manera lógica. Siempre estoy tratando que se rompa la idea entre realidad y ficción. Yo soy un observador, un mirón de nacimientos genéticos. La experiencia de la muerte. Yo he tenido la suerte de tenerla desde muy pequeño. Desde luego. Yo creo que tenía 12 años o menos cuando me ibas a ganar. Cuando tú estás jugando y llega un momento que no peleas más. Ese momento es extraordinario. Porque lo que es duro es vivir. Levantarse todos los días y tener que empezar a luchar para sobrevivir. Eso es lo que es duro. Yo no puedo vivir en Venezuela en un sitio que no vea el Ávila. Por ejemplo, irme a Los Teques, que no veo el Ávila, me parece lejísimo. Entonces el Ávila quizás es lo que me ha dado a mí un centro, que es el amor que yo tengo por Venezuela. La suerte no existe, sino que tú estás en el sitio y la aprovechas. Y yo la aproveché. Lo raro es que muchísima gente creía que yo no tenía talento. Todo el mundo creía que yo era un mediocre. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero todo el mundo creía que yo era muy bueno. Gracias.